Mis dolores para todos ustedes Como quisiera abrir mi pintura Para saber qué cosa tiene Mi humilde corazón Como quisiera abrir mi pecho Para saber qué cosa tiene Mi humilde corazón Porque no puedo soportar más mis dolores Que me consumen lentamente mi existencia Porque no puedo soportar más mis dolores Que me consumen lentamente mi existencia No puedo soportar más mis dolores Basta corazón ya no sufras Cálmate, cálmate, nos preguntarían Porque no puedo soportar más mis dolores Que me consumen lentamente mi existencia No puedo soportar más mis dolores El tiempo se encargará de castigar tus malas acciones De castigar tus falsas promes Recuerda que no puedo soportar más mis dolores Recuerda que hemos sido Para lo más que no puedo soportar más mis dolores Y no puedo soportar más mis dolores Quedena, viajadémonos stringánάν respecto a los próximos Homero Esteérerjo voy a wird En el futuro Wincha La gente Quedena 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 해야 Quedena 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 Cap Quedena 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 Gracias.